Hace cinco años El Salvador cambió, y gracias a eso aprendimos que sí había un mejor camino. Todos los días recuerdo cómo eran las cosas antes. Niños inútiles, sin uniformes, sin ganas de venir a la escuela. Me cuesta creer que eso lo aceptábamos. Ahora es muy diferente. Y es que lo importante es trabajar bien para no equivocarse. Es mirar hacia el frente. Para atrás, nunca más. El Salvador cambia. ¡Gracias!